posteriores. Y bueno, también ya tenemos en la línea a Jorge Conejo, él es pues ya prácticamente el virtual presidente municipal de Caracuaro, que gana el partido de la Revolución Democrática. Buenas tardes, don Jorge, ¿cómo está? Bueno. Sí, bueno, nos escucha. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, para don Jorge, que nos dé sus impresiones del proceso. Sí. Bueno. Buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, sí, buenas tardes. Ah, qué bien, don Jorge Conejo, de prácticamente el virtual presidente municipal de Caracuaro, por parte del partido de la Revolución Democrática, que nos comete sus impresiones del proceso de la jornada electoral que vimos ayer. Pues mira, decirles que acá en el sitio de Caracuaro, pues una jornada tranquila que se llegó en paz, pues la gente salió a votar de manera muy entusiasmada desde temprana hora. Y pues gracias a eso, pues tuvimos muy buenos resultados para lo que tiene que ver con la presidencia municipal de Caracuaro. Así es, bueno, la diferencia que marca con su más cercano perseguidor, que era el candidato del PRI y del Verde Ecologista, pues realmente fue amplia. Usted obtiene el 53.70%, 38% y el candidato del PRI y el 38.79%. En este, ahí en ese municipio, el Partido Acción Nacional prácticamente no pinta porque obtuvo solo el 4.52%. Es decir, ¿fue una contienda poco competitiva o sí llegó un momento en que dudó de que pudiera obtener el triunfo? No, pues nosotros en principio consideramos que íbamos a obtener el triunfo, pero la verdad pues no nos esperamos la diferencia tan marcada por lo pequeño que es el padrón electoral del municipio, pues la diferencia con que se ganó es muy significativa. Y eso nos da una clara ventaja que considero que ya es irreversible de nuestro triunfo. Y bueno, una participación ciudadana bastante aceptable, casi llegan al 60%. Claro que sí, la gente salió a votar muy bien. Pues yo quiero agradecerles todos los que consideraron que nuestra propuesta, nuestro proyecto, pues que es la mejor opción para el municipio de Caracuas. Y esperemos no fallarles, este, dar todo lo que esté de nuestra parte para poder salir adelante en el desarrollo de nuestro municipio. Habla Samuel Ponce, señor, este, ¿en qué fincó su victoria? ¿Cuáles fueron los elementos que los llevaron a la victoria? ¿Y cuáles fueron las debilidades de sus opositores, sobre todo del PRI, Verde Ecologista, señor? Buenas tardes, Samuel. Pues mira, yo creo que, este, pues la gente en nuestro municipio, pues ya requería de un cambio. Y pues mucho tiene que ver, este, pues el trabajo que hizo la actual administración municipal. Y desde luego, el, mi más fuerte contendente, pues fue el candidato del PRI, Verde, fue director de Obras Públicas, y bueno, yo creo que el trabajo habla por sí solo, y pues ahí están los resultados. Finalmente, agridulce el resultado de la jornada electoral, gana usted, pero pierde su candidato al gobierno del Estado. Sí, efectivamente, este, pues la verdad que sí, por un lado, pues, tuvimos un buen triunfo. Silvano aquí en Garacoro ganó también, efectivamente, pero a nivel estatal, pues al parecer no le favorecen los resultados. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Felicidades por este virtual triunfo. Le darían, ya estaría usted recibiendo su constancia de mayoría el próximo miércoles. Gracias, pues igualmente estamos para servirnos. Hasta luego. Bueno, allí estuvo el virtual presidente municipal de Caracuaro, que le sacó una distancia considerable a su más cercano competidor, que era el candidato del PRI, Verde, que obtuvo 38.74%, mientras que el candidato del PRD, PT, sacó el 53.78%, le saca casi 15 puntos porcentuales, una distancia bastante considerable. En un municipio como este, aquí menciona, ganó Silvano en ese municipio, aunque a nivel estatal no haya obtenido, pues, la victoria.